Bueno, en esta oportunidad nos encontramos en una nueva jornada de actualización técnica de la Cámara Argentina de Inmobiliarios Rurales y su vicepresidente, el doctor Mariano Maurete, nos va a explicar un poco la charla que dio y que se refirió a cómo tasar un campo hoy en día y cómo se está comportando el mercado. Mariano, ¿qué nos podés comentar al respecto de la charla que diste? Bueno, yo creo que lo importante para el público en general de por qué elegimos esta charla, incluirla en la jornada, es la necesidad de tasar con valores ciertos. Los valores de los mercados son dinámicos y venimos de una época de baja. Hay una tendencia por parte de los vendedores a pretender todavía hablar de los valores previos al 2011 y es una obligación nuestra tratar de ayudarlos y enfocarlos para que el mercado no se trabe. Si el mercado baja y seguimos tasando valores viejos, empieza a no operar. Entonces, digamos que ustedes qué recomendación brindan o qué pregonan desde la Cámara. Lo que pregonamos es tratar de ser lo más prudente posible en el momento de hablar de valores. Entonces, han bajado las retenciones, el cepo cambiario, ha habido muchos elementos que han complicado el mercado y por ende se ha producido una baja en los últimos años y bueno, lo que manifestamos es tratar de poner valores acordes a los tiempos que vivimos. Perfecto, Mariano. Y digamos, ¿qué expectativa tienen para el próximo gobierno? Bueno, digamos, como bien comentaba acá Félix San Martino, no se sabe qué puede pasar, pero ¿qué es lo que ustedes creen que se debe cambiar para que el mercado se reactive? Bueno, nosotros como mercado inmobiliario, lo que más nos surge es el cepo cambiario. El cepo cambiario que no solamente nos complica a nosotros, sino todas las actividades y las inmobiliarias en particular, es un cáncer que deseamos que termine cuanto antes. A partir de ahí tenemos una lista, pero se podría mencionar la ley de tierras, es una ley que limita a los extranjeros la inversión, en algunos casos innecesariamente. Después, que me facilite, que vaya bajando las retenciones de manera de mejorar los márgenes brutos de las actividades agropecuarias, consideramos que si mejora la rentabilidad, nosotros vamos a trabajar mejor. Bueno, ya te digo, la lista es amplia. Bueno, lo mejor para el futuro. Y comentanos un poco, la Cámara, cuántos años hace que está creada y cuántos socios tiene hoy en día. La Cámara está hace cuatro años, estamos trabajando fuertemente, somos 180 socios activos en todo el país, desde Comorado de Rivadavia hasta Salta, y bueno, y de al oeste y al oeste, o sea, la idea nuestra es que esta Cámara funcione, camine y esté vigente en todo el país. Bueno, muchas gracias Mariano y nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Gracias a vos por la nota.